Bueno, cansado después de estar viviendo este emocionante partido, 90 minutos que felizmente terminaron en alegría para nuestros Gunners y ahora toca el momento de puntuarlos, ha sido difícil, no ha sido fácil el Fulham, así que vamos a ver si es fácil puntuarlos, vamos a empezar, ahora empezamos con Aaron Ramsdale que fue vital, el día de hoy se estuvo perfecto el guardameta del Arsenal, me encantó porque en las pocas que tuvo que intervenir fue puntual, puntualito le llegaron pocos, tuvo una salida nuevamente así un poco defectuosa, le voy a poner 9 puntos, 9 puntos de 10, fue importantísimo Aaron Ramsdale, muy importante en el partido del día de hoy, el triunfo, el gol no fue responsabilidad suya, intentó salir a cortar, no pudo hacer mucho más. Vamos con el siguiente, Benjamin White, me pareciera que fuera lateral hace mucho tiempo, venía jugando de lateral siempre, es increíble de verdad el partido que ha tenido, el día de hoy solamente le faltó el gol o una asistencia, pero se jugó un partidazo, un partidazo fue requerido en ataque y respondió en ataque, dándole profundidad al equipo, desdoblándose, pasando por atrás, mandando centros, buen partido de Benjamin White, cuando el equipo entró en trompo, después del gol en contra, fue el que pidió el balón, el de la salida, no, a mí me encanta lo que está haciendo Benjamin White, le voy a poner 9 puntos sobre 10, como les digo, solamente me faltó el gol o una asistencia y le ponía los 10 puntos, me encanta lo de Benji, qué bien que le está yendo tan bien en este inicio de torneo, y el día de hoy regresó Kiran Tierney, es diferente a Sinchenko, no es mejor ni es peor, es diferente, el sistema no trabaja para él, pero el día de hoy se adaptó bien igual, sus características son otras, Arteta logró respetar las características de Kiran Tierney y ganando el fondo de la banda, siempre era lo suyo, con Martinelli apoyándolo, o con Xhaka, pero le cuesta, le cuesta dejar que Xhaka se abra o que Martinelli se abra y él coja el medio, le cuesta, le cuesta, le va a costar bastante, ojalá que no haya sido una lesión la que no le permitió terminar el partido el día de hoy, que solo haya sido un cambio estratégico, partido normalito de Kiran Tierney, apoyó en defensa, pero sin mucho más, no destacó la verdad, 6 puntos sobre 10, bien verlo arrancar, eso es bueno aunque sea, vamos con William Salivá, a ver Salivá, la celebración del gol de Magalá es 10 puntos, pero en cuanto al desempeño, me ha gustado, ha sido correcto, no pasó apuros el día de hoy, pero nuevamente, necesito que salga, necesito que entregue el balón, Magalá se confió y Mitrovic lo pasó por encima, entonces, por ese lado, puedes decir, Magalá cometió un error, pero porque arriesgó, porque arriesgó, pero creo porque se confió en verdad, eso es confianza, no es que arriesgó, cambio Salivá, necesito más pases progresivos, al final le vi algunos cuantos pases para adelante, rompé líneas, que fueron precisamente los mejores momentos de Salivá en el partido, no fue muy exigido y en defensa, buscaron más a Magalá, sobre todo después del error, Mitrovic fue a buscarlo más a Magalá, esa dupla con Kieran Tierney aprovechando el físico, ¿no? Con Benjamin White y Salivá la tuvo más difícil, así que fue un partido bastante correcto el de Salivá, 8 puntos sobre 10 le voy a poner, no tiene responsabilidad en el gol, por supuesto, y después no pasó en mayores apuros, la defensa, Magalá es, a ver, un gol tonto el que nos meten y efectivamente, me corrijo, no fue que Magalá intentó algo, se confió, se confió más en la cuenta y Mitrovic, que ya había anticipado una, le gana, pero corrige, corrige bien, se queda en el campo, concentrado, regresa, en los últimos minutos es importantísimo, gana, de hecho, si no me equivoco, tengo que ver el partido luego nuevamente, él es el que hace ese pase rompe líneas para Martinelli y creo que a partir de ahí nace la jugada del tiro de esquina que finalmente termina en su gol, así que, a ver, Magalá es, hay que calificar todo el partido, pero también cómo se sobrepone al error y eso es bastante bueno, o sea, tú con un gol en contra seguramente lo bajaríamos, podríamos bajarlo a 5 puntos, 6, pero, o por el error que cometió, no fue gol en contra, pero la forma en como la que se repuso, muy parecida a la de William Salivar, manteniéndose en el campo y controlando bien a Mitrovic, pasó unos cuantos apuros, estuvo un poco nervioso, pero luego se recompuso y termina anotando un gol, dando pases a asistencia, quedándose arriba en el ataque, de verdad pasó de un 6 a 9 Magaláes del gol, antes del gol, si no hubiera metido, hubiera cometido ese error, ni hubiera metido el gol, hubiera sido un partido normal, de 7 puntos, 8 puntos para Magaláes, pero el día de hoy volviendo al gol, que es lo más importante, le voy a poner 9 por cómo se sobrepuso, cómo se sobrepuso creo que es un premio también a reponerse. Mohamed Elneny, el día de hoy, volvió al once titular, ante la ausencia de Thomas Partey, que esperemos no sea grave. A ver, Elneny, Elneny da lo que puede dar y dio lo que esperábamos, no espere mucho más. Y cuando se atrevió, nuevamente, igual que con Magaláes, que con Salival, las veces que se atreven, el rival se rompió. Necesitamos mucho más atrevimiento de Mohamed Elneny, creo que 7 puntos cumplidor, lo del Elneny más no. Vamos con Granit Xhaka, situación de ataque, el día de hoy no fue buena su definición, no estuvo muy claro en las entregas en el área, no controló bien el balón, pero bueno, un partido importante para, fue importante en el partido del Arsenal, Granit Xhaka, liderando el grupo como siempre, pero también jugando bien, quitando balones y apoyando a un Kieran Tierney que todavía no entendía cómo jugaba el Arsenal ahora mismo. Me gustó el partido de Xhaka, sin ser muy destacado, le voy a poner 7.5, un 7.5 a Granit Xhaka. ¿Por qué? Porque se falla el error, el gol. No me gustó que se falle ese gol, pero después estuvo muy correcto. Vamos con el siguiente, Martin Odegaard, partidazo de Martin Odegaard, gol, una cantidad innumerable de asistencias, pudo haber tenido algunas más, no vi a Bukayo por el rabío del ojo, en una jugada en que nos quedaba casi mano a mano el delantero Kebano de ellos, Odegaard lo persiguió hasta el final, yo pensé que le iba a ganar en velocidad, pero no se rindió. Partido completo de Martin Odegaard, partido completo, capitaneando, metiendo gol y defendiendo, partido completo, yo le doy 10, jugó de 10 y 10 puntos también, jugó de 10, como un 10, como si tuviera la camiseta número 10, pero a 10 puntos. Vamos ahora con Bukayo Saka, qué difícil está calificar a Bukayo Saka partido tras partido, en esta ocasión no lo marcaron entre tantos jugadores, pero sí hay que decirlo, acumulaba bastante gente en las bandas y lo tuvieron difícil, no solamente Bukayo, vamos a ser sinceros, Martinelli también la tuvo difícil el día de hoy. Y pasaba a Bukayo, pasaba, en defensa fue importante, cuando nos reconvertimos a línea 3, pero lo veo lento, no me gusta el Bukayo, pero fue importante en el partido, así que le voy a poner 7 puntos, 7 puntitos a Bukayo, necesita mejorar bastante, o sea, 7 puntos es bajo, es bajo, para Bukayo es bajo, es bajo, los estándares que nos regala Bukayo son más altos. Bueno, lo mismo Martinelli, me estaba acostumbrando a estándares bastante altos, no es que haya tenido un mal partido el día de hoy, sin embargo, pudo haber tomado mejores decisiones, los de arriba no estuvieron finos hoy, hay que ser sinceros, ni uno se salva, como para decir, 9 puntos, no creo que ninguno, fueron importantes, claro que fueron importantes, pero no destacados durante el partido, le voy a poner a Martinelli, también 7 puntos, 7 puntos, al igual que Bukayo Saka, hizo el centro, voy a ponerle punto 5 a Martinelli, Martinelli, vamos a ponerle un 7.5, un poquito más sobre, que Bukayo, y bueno, vamos con Gabriel Jesús, no hizo el gol, tuvo algunos remates, pero su influencia en el partido, es importantísima, el día de hoy me encantó, verlo cerca a Bukayo Saka, creo que eso va a ser la nueva, orden, mandar a Bukayo Saka, mandar a que apoye a Bukayo Saka, un poco más, así como se lleva perfectamente, ahora con Martinelli, que lo haga también con Bukayo, partido importante también, fue importante en el partido, le voy a poner, 8 puntos, porque fue muy influyente, fue más influyente que Bukayo, y que mismo Martinelli, y ahora vamos a los suplentes, en Ketia, a ver, si en Ketia metía uno de esos dos goles, el que recorta con pierna derecha, hacia adentro, y saca con izquierda el remate, o si metía el que le pincha a Odegaard, con una asistencia, pero de los dioses, y la metía en una, estábamos hablando de un 10 sobre 10, por supuesto, porque se fallan los goles, tampoco lo voy a matar, tiene pocos minutos el chico, y hace los movimientos correctos, hay que corregir no más, ya hemos visto que cuando es titular, puede tener mejores resultados, pero ahora mismo, no sentar a Gabriel Jesús, está difícil, ahora podemos sentar a Bukayo, tal vez que no está mejor, pero yo no siento a Bukayo, a Martinelli tampoco, ahora mismo en Ketia le tocará partir de atrás, todavía le corresponde, tendrá que meterse unos partidazos, cuando ingrese, como el que hizo el día de hoy, solamente le faltó el gol, al igual que el resto de delanteros, así que no destacó por encima de los demás, pero sí tuvo un buen ingreso, no fue el 7 plano que vi en Bukayo, fue un 7.5, un 7.5, lo pondría más, si es que hubiera tenido un poco más de influencia, como por ejemplo con el gol, pero fue un dolor de cabeza, este que ingresó, entró a romper defensas, me gustó, y bueno, Takehiro Tomiyasu, el trabajo bien hecho, para cerrar el partido, ganando arriba, sacando todos los balones, que nos iban a mandar, aprovechando la baja estatura, aquí eran Tierney, fue importante, Takehiro tuvo un gran ingreso, y Rob Holding, bueno, le voy a poner a Rob Holding, un 6, un 6 nomás a Rob Holding, porque ingresó, y no pasamos apuros, gracias a él también fue importante, bueno, vamos a cerrar, finalmente ahora, Mikel Arteta, debe ser de los mejores partidos, en planteamiento, este táctico, y replanteamiento, también dentro del partido, empezó con una línea de 4, pero con variantes, tenía que trabajar con esas variantes, la ausencia de Partey, y de Sinchenko, eran importantes, ya con su once titular, estaba yéndole bastante bien, y sobre, se sobrepuso a eso, que no metieran gol, y eso es otra cosa, eso no es responsabilidad total, del técnico, les meten el gol, no cambia Magalá, no cambia las cosas, porque no había nada que cambiar, había que confiar en ellos, no más, para que las metan, y tenían que no cometer errores, y finalmente el replanteo, cambio a línea 3, después de que meten el gol en contra, para darle un poco más, de libertad a mis, este, a Bukayo y a Martinelli, para que se desdoblen, y quedarme con una línea de 3 al fondo, ingresa a Takehiro, vuelve a línea de 4, no, el partido de Mikel Arteta, en la pizarra, es de 10 puntos, es de 10 puntos, antes, durante, y habrá que ver las declaraciones, del técnico ya, para ponerle 11, pero, ha sido perfecto, ha sido perfecto, y eso precisamente, le eleva mucho, para mí, le eleva mucho, el puntaje, a Mikel Arteta, bueno chicos, esas han sido mis puntuaciones, espero que, les haya gustado, y si están de acuerdo, díganme, y si no están de acuerdo, díganme ustedes, cuáles son sus puntuaciones, creo que es un triunfo, totalmente trabajado, y no es fácil, ganarle este Fulham, ya, ya estaba invicto, y tocaba mandarlos un toque, un poco a su realidad, un rival que viene, con la confianza a tope, como era el Fulham, había que responderle, la forma en la que se le respondió, el arbitraje un desastre, le voy a poner dos puntos sobre diez, quisieron anularnos el gol, hicieron todos los esfuerzos posibles, para que nos rompan algún jugador, y para que nos expulsen alguno a nosotros, no, no, no me gustó el arbitraje, ni la sala del VAR, finalmente, bueno, el VAR sí, el VAR respondió, porque, este, al final, no hubo ningún problema, en la jugada del gol, creo que el árbitro de línea, del, de este, Jarrod Gilles, del juez de campo, creo que era él, el que no quería que anotáramos, bueno, Garers, digamos, ustedes sus opiniones, sus resultados, sus puntuaciones, y las comentamos, gracias, sigue disfrutando tu fin de semana, adiós.